Y esto es para que lo goce, César Juárez, Fantasma El que marca la diferencia, The Clan Escucha esto, publicidades Johnny, el príncipe Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma de tu caminar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por ti yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Publicidades viejito El original Sonido Casanova Dejas el sabor Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Cruzando este mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por ti yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen lo que me hayas mentido Que hayas engañado Que hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Mi casa brillaba Mi casa brillaba Cruzando este mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por ti yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Y en Tlaxcala Publicidades Albert Sabó, sabón La vida La vida Lastián Esta noche Gracias.